Pueden intercambiar tarjetas. Maestra, me pegué la cabeza al hombro. Pobre Ralph. Toma Ralph. ¿Tú me escogiste? ¡Feliz día de San Valentín! ¡No es Ralph! ¡Dente alguna evasiva! Está en el baño. ¡Vete! Sí, señor. Haré lo que sea por Lisa. ¿Ah, sí? Señor Simpson, el humo del alquitrán me está mareando. Sí, está normal. ¡Ay, no! Es un paquete de Ralph. ¡Ah! ¡El deportivo convertible de Babis! Mira el portapaje. Debe ser port equipaje. ¡Ah! ¡Boletos para el programa de aniversario de Krusty! Debe querer que vaya con él. No es justo. Yo soy mejor admirador de Krusty que tú. Tengo hasta la prueba del embarazo de Krusty. No sé si deba ir. No siento nada por Ralph. Tienes razón. No debes ir. No sería honesto. Yo voy disfrazado de ti. ¿Y si te quiere tomar la mano? Podría hacer ese sacrificio. ¿Y si te quiere besar? Podría hacer ese sacrificio. ¿Y sí? ¿Quieres saber hasta dónde llegaría? ¿Cómo te llamas, hijo? ¡Ralph! ¿Y ella es tu novia, Ralph? ¡Sí! ¡Amo a Lisa Simpson! ¡Y cuando crezca voy a casarme con ella! ¡No! ¡Escúchame bien! ¡No me gustas! ¡Nunca me vas a gustar! ¡Y solo te di esa tarjeta de día de San Valentín por lástima! Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Ay!